¡Eyyy! ¡Muy buenas a todos! Soy Raypio y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en los juegos del hambre de OlimpoCraft OlimpoCraft es un servidor que está jugándolo ahora pues Willyrex y Vegetta por ejemplo entre otros y algunos me dijisteis que jugara a este servidor así que vamos a probarlo, ¡Dios mío! ¡Qué guapada, chaval! ¡Oh! ¡Por favor! Bueno, vamos a probarlo y vamos a ver que tal se nos da Estoy jugando unos Hunger Games ¡Oh Dios! Esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí y esto para mí, y sale de aquí ahora mismo ¡Dios! Vale, me pongo esto, me pongo esto me pongo esto y tengo esto que es Plutón Stone H o algo así, bueno, vamos allá vamos hacia ese poblado que se ve allí una iglesia y vamos a probar, ¡Hala! Zeus Zeus Gold Hole, ¡Oh Dios mío! Vale, esta es la la azada de Zeus, ¿sabes? No sé qué leches tendrá de especial a lo mejor tira rayos o yo que sé y bueno, pues quería, mira ese de ahí va a morir, pero vamos él lo sabe y vamos, y yo también lo sé mira ¡Ja! ¡Vas a morir, Freddy! ¡Ostras, qué gente! ¡Viene a por mí! ¡Vienen todos a por mí! ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Oh sí! ¡Hola, hola! ¡Qué de cosas! Vale, vale ¡Eh! ¡Oh Dios! ¿Qué de cosas nos ha dado, no? Vale, estoy grabando esto en Live 2.0 porque tenía muchas ganas de grabar un Live 2.0 de hecho, he preguntado en Twitter si queríais que hiciera un directo ¡Qué susto, coño! Y y bueno, algunos habréis dicho que sí pero, bah, ¿qué más da? A ver, estoy haciendo pasos, tío y es que porque ahí ahí no hay fuera a ver mírale, ahí está ¡Tú! ¡Vas a morir! Creo que es una chica sí, de hecho es una chica o es un chico con skin de chica Claro, es que no, que es una chica ¡Oh Dios! Y esto también ¡Ah! Vale, 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 vale Tenemos un montón de cosas, la verdad A ver, vamos a ver Vamos a organizarnos bien Eh... El arco aquí Eh... Esto ahí ¡Oh Dios! Es que estoy lleno de cosas Me falta solo un poco de comida, tío A ver, ¿esto qué es? Caída de pluma Ignífugo Y esto... No sé qué es mejor, tío Son las dos iguales, sí Pues me pongo esto Que es más pro Parece ser que soy más pro, así Vale, vale Pues voy para allá Vamos a buscar algún cofre En el que haya comida Porque si no, pues como que Me voy a morir un poquito, ¿sabes? Y no quiero morirme Ni un poquito Ni un muchito Mira estos, mira estos ¡Muere, muere! Mataré a ti Y a tu caballo Y a toda tu familia ¡Ostras! ¿Tú que me mata? ¡Hala! Pero y encima ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! Me cago en las alianzas, tío ¿Por qué siempre me tocan alianzas, tío? Es que... No me lo creo, tío En serio Siempre me tocan A dos idiotas aliados Siempre, tío No me lo creo, macho Bueno, pues voy a jugar otra partida, tío Porque es que siempre me toca La misma tontería, macho Vale Pues aquí estamos En otra nueva partida Vamos a esperar 30 segundos Y comenzará la partida La verdad es que este mapa No lo he probado Bueno, no he jugado En ningún mapa realmente Pero bueno Voy a probar este A ver qué tal está Esta es la segunda partida Que juego en este servidor Así que no sé No me conozco nada Ni siquiera me conozco Los mapas ni nada Hay modos de juego Que he visto Que está, por ejemplo El de defiende la villa Que tiene pinta De estar bastante bien Así que a lo mejor Subiré algún Algún vídeo De ese modo de juego Vale, vamos para allá, amigos Vamos para allá, amigos Oh, Dios Vale, esto para mí Esto para mí Oh, 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 oh Vale, sal de aquí Por favor, sal de aquí Vale Pongo esto Me pongo esto Y me pongo esto Eh, ¿qué está pasando? Ahora Que no me dejaba pasar Vale Oh, Dios Vamos a salir de aquí Como sea, tío O matamos a alguien Matamos a estos dos Estos dos tienen pinta De que van a hacer alianzas O algo Porque se han ido los dos Ahí juntos Y no Y no se matan ¿Sabes? Pero bueno Tengo para hacer un caballo Y todo ¡Muere, muere, muere! Oh, sí, baby Vale No tenía nada el tío Madre mía No tenía nada Vale, voy a matar a ese de allí Que está facilillo Porque no lleva nada Al parecer Bueno, deciros que Supuestamente este fin de semana No he subido ningún corto De Minecraft Pero vamos No os preocupéis Porque ya estoy preparando Uno nuevo Estoy grabándolo ya Vamos Con Stephanie Huevo Gamer y tal Y próximamente Pues lo iré Lo subiré Ya sabéis que Tardo bastante Y es bastante costoso El grabar ese tipo de vídeos Pero bueno Por eso No lo he podido subir Pero no os preocupéis Porque pronto Lo tendréis en el canal Así que Mira, voy por aquí arriba A matar a este ¡Ja, ja! Sí, sí Tú matame con los puños Sí Venga Campeón Lo malo es que ahora Claro, no me han soltado nada Mira, este viene a por mí Ostras Que este sí tiene Cosas Tío, la espada de La espada de hierro Es mejor que la de Que la Que la de O sea, la espada de De Piedra Es mejor que la de oro Eso es una grandísima Mierda Pero bueno Da igual A ver Necesito algo de comida Tío Es que solamente Siempre me pasa igual O sea Siempre tengo Muchas cosas de Para matar y tal Estilo Espadas Y cosas así Pero nunca tengo cosas de comer Tío Y siempre me muero por eso ¿Sabes? Es un poco Meh A ver No, no hay nada Tío Es que no hay nada Bueno, este servidor Es premium Si no me equivoco Siempre me decís Que Bueno, lo típico Que juegue en servidores No premium y tal Pero bueno Como ya dije en un vídeo Las pocas veces Que he intentado jugar En servidores no premium Y os habéis unido Ha sido prácticamente Imposible jugar Porque Pues hay gente Que se pone a hacer el bobo O Se pone a hacerme focus O se pone a No sé No juega normal Y obviamente Pues si no juega normal Pues Yo no puedo jugar normal Con lo cual Y mira que soy tonto ¿Sabes? Porque he cogido Y me he tirado desde ahí Y me he quitado un poco más de vida Ya que tengo poca vida Encima me quito más ¿Sabes? Ay Pero bueno Da igual Hola Buenas tardes Hostias que viene Que ya tío Me han pillado Estaba más claro Que el agua Que me iba a matar Bueno Pues no pasa nada Hombre Voy a probar El nuevo Modo de juego Que es el de El de Ala que guapo esto ¿No? El de defiende la villa Y bueno Y ahora os comento A ver Vale Pues vamos a jugar aquí En defiende la villa A ver Anda Esto es vegeta tío Bueno obviamente no es vegeta Pero tiene la misma skin que vegeta Estaba jugando vegeta Justamente ahora Estaba jugando con willy rex Vegeta Ahora mismo estaba jugando Había gente diciendo Willy willy No sé qué Pero obviamente yo Pues no No me importa Vamos me da igual Básicamente Pero vamos Que estaban en el servidor O sea Os quiero decir que Si os entráis en este servidor Hay bastantes posibilidades De que vegeta O willy rex Estén jugando Ya que ellos graban aquí Y Es posible Que os los encontréis Al igual que me podréis encontrar a mi Claro Vamos allá Defiende la villa La villa A ver como Como se juega esto Solo he visto un vídeo De este modo de juego Un vídeo de vegeta Y no sé qué hay que hacer Así que Eso no es un zombie Si es un zombie Vale O sea Hay que matar a los zombies Y proteger Esta zona Que es una villa Bueno Esto no es una villa Pero bueno Esto es Un Un sitio de nieve Y ya Pero bueno Vale Hay que protegerlo Vamos a hacer como Como hay que hacerlo A ver Mira Este tío es bueno Así que no habrá que matarle Ahí está Vas a morir Me ha quitado vida Y no sé cómo Sinceramente Me ha quitado vida algo tío Oye La gema No sé si era esta No La gema Yo creo que se la ha cogido alguien Mi gema O sea La del zombie ese Que he matado Vamos a por esos Vamos a por esos Ostias No Vale 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 Ostras tío Pero no me deis a mi A ver Vale Ja Eh Vale ¿Cuántas gemas tengo? 12 A la derecha lo pone A la derecha En el cartel ese Ahora tengo 40 Porque he matado a otro Vale Vale Pues está guapo La verdad Este modo de juego A ver si empiezan a venir Más zombies Y más cosas Cosas más bestias Oh dios A ver si van a aparecer Detrás de mi Mira Un alquero Ostras Vale Vale A ver Vamos a por ese Vale Ojo tío Es súper incómodo El estar luchando Y estar con las Cosas estas aquí Con el hielo este Aquí que hay Aquí no hay nada ¿No? No No hay nada Bueno Deciros que sigo con la misma skin La azul Ostras que susto Hola 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 Que se nos Engorila Aquí No tío Madre mía Morid 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 a mis manos Pero Corre muñeco Mira este Que se ha quedado aquí Enganchado Es que algunos van corriendo Tío A ver A ver A ver A ver A ver Que al final Los de mi equipo Me han dejado solos Tío Digo solo Oh dios Muere 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 Oh dios Vale 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 Creo que se pueden comprar Cosas de comida Y cosas de estas A ver Galletas Eh Manzana dorada Me voy a comprar una manzana dorada Me sobran todavía 44 gemas Porque Tenía ciento y pico Oh Me das mal Mira mira Ahí hay un tío Vas a morir amigo Vale Ahora se está empezando a poner más complicado Porque los zombies van más rápido Y hay bastantes más zombies Así que Dios Vale Tengo 102 gemas Me voy a comprar Algo de comida Esto Ah no No tengo tío No sé tío Bueno Voy a esperarme una ronda más Yo creo que Debería haberme comprado algo Pero bueno Me voy a subir aquí arriba Vamos compañero Que te matan No Han matado a mi compañero ¿Ves? Es que Madre mía tío Tienen que estar a tope Que si no Los mueren Los mueren ¿Sabes? Los mueren tío Ay A ver Eh no Uy Que susto Me ha dado el vegeta ese macho Vale 147 gemas Si consigo 3 gemas más Me puedo comprar Filetes y cosas Aunque también Me tendría que comprar Una espada A ver Me voy a comprar Mmm Joder tío Es que cuestan demasiado Las espadas Mmm No tengo 200 gemas Tengo solo Fuck it Pues Pues no sé Es que realmente da igual Porque no tengo A ver Creo que he visto una con Bueno Voy a comprar un hacha Que de momento me servirá Para conseguir más gemas Matando Hostias No 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 Dios mío Dios mío Dejadme en paz Dejadme en paz Es que vienen todos a por mí tío Vale 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 Si les mantengo ahí en el agua tío Puede que hagamos algo A ver Vale 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 157 gemas Vale Necesito muchas más tío Porque si no No vamos a ningún sitio A ver 157 Voy a comprar esto De comida Mira 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 Uy voy Voy a comer Voy a comer Antes de nada Vale Para que se recupere la vida Yo no sé si a los chavales estos A los aldeanos Habría que matarlos también Porque a lo mejor se convierten en zombies Y eso pues obviamente es malo Oye tío ¿La vida no se recupera? ¿O qué leches? No 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 Es muy en serio Like y favorito Si os ha gustado Mirad me han echado ya Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós